El gerente de la empresa hidropacífico manifestó que el motivo por el cual los barrios de Unidad y Nueva Frontera no cuentan con agua hasta el momento, se debe al poco cauce que ha habido en el escalerete y las plantas de tratamiento que permiten la optimización del líquido vital, por este motivo es imposible poder prestar este servicio. Que la comunidad 12 parte sur tenga esos inconvenientes, a pesar de que algunos de estos sectores altos se han ido atendiendo con carro tanque, el día de ayer la comunidad ya está exigiendo agua por red, situación que en este momento es casi imposible garantizarlo por la situación que acabo de enunciar. Esta mañana tuvimos reunión con algunos representantes de uno de los sectores del triunfo, donde les explicó la situación, que se les explicó que era imposible en este momento por los caudales del río, que siguen bajando. Hidropacífico estará atendiendo con carro tanques a los sectores afectados por motivo de la escasez del cauce del río. Gracias.